Música 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 Más allá, cuando estés muy lejos, pronto entenderás que el mundo es distante de tu inmensidad. Ahora le escapas desesperación, teorías son recuerdos que oculta el dolor, gira el mundo que hay en tu interior. Pero como un par de ríos, te regalo el sol, es que tú vas a brindar. Es tú echarle las dos, con el alma muda, muda, pidiendo salvación con más. Me sufren hoy las distintas, cuando hubo un pasajero aquí, te llevo en primavera, para que lo enciendas mejor. Más allá, cuando estés muy lejos, con misión, pero que sigue así con el querer, pero que sigue así con el querer, pero que no me doy. Más allá, cuando estés muy lejos, con misión, pero que sigue así con el querer, pero que sigue así con el querer, pero que sigue así con el querer,